Con mucho temor y preocupación una familia del barrio Alexis Arguello externó públicamente la problemática que enfrenta en su vivienda ante el riesgo de colapso por las condiciones climáticas. Ahorita el tiempo de la lluvia se hizo ese deslave y si se sigue derrumbando se los puede ir la casa. Nosotros aquí no nos quedamos porque nos da miedo de que la casa se vaya y entonces los vamos a quedar a otro lado. Lo mismo como ella dice que quiere el muro allí para que cuando llueve no se vaya a ir la casa porque usted sabe que se va a la casa y nos morimos. La vivienda está ubicada en una zona alta de Estelí, lo que agudiza el peligro. Aducen además que algunos pobladores de los sectores bajos utilizan vehículos pesados, lo que debilita el terreno. Es que eso no estaba así pero el muchacho de allá metió unos tractores y escarbaron y escarbaron y mi mamá le dijo que no le llegaran hasta el cerco porque si le llegaban hasta el cerco se le podía ir la casa pero ellos no hicieron caso y ahora que está este derrumbe no quieren hacer el muro. Por su parte los vecinos señalaron que es un problema que se debe resolver fijando sus terrenos y mejorando las condiciones de su vivienda. Lo que sí se está viendo pues es que se está derrumbando un poco lo que es el cerro. Igual intentamos llegar a un acuerdo con ellos, tanto el colindante de ellos, tanto yo presente, que pusieran unas llantitas, que pusieran unos arbolitos, que sembraran algo pues para que eso no se siguiera viniendo. Pero bueno tomaron otras medidas pues ellos quieren llevar un proceso pues un poco más dilatado porque es un proceso bastante dilatado si nos vamos a lo que es el juzgado, es la dirá, que es el juicio y la verdad que lo que tienen que hacer es buscar una solución pues tanto con el colindante que tienen ellos como también yo les puedo pues dar una apoyadita en lo que se puede pues. Porque en mi parte pues yo he hecho mis muros, yo he sembrado mis árboles y no estoy siendo pues afectado pues directamente. Sí me afecta indirectamente porque fueron unos terrenos pues que vendió mi papá y se está reviniendo pues un poco. Entonces uno lo que tiene que hacer es más bien sembrar árboles. Nosotros aquí estamos sembrando lo que es pino de todo, madera, estamos sembrando árboles frutales de todo pues para tener que no se lo derrumbe pues así porque nosotros tenemos ahí también pero no se derrumba pues por lo que tenemos bastante árbol. Ambas partes esperan resolver esta situación de la mejor manera y velar por la seguridad de sus familias. Lo que se va a hacer allá es una mediación en la DIRAC para ver qué solución se le puede dar. Porque igual construir un muro de concreto en esta temporada lluviosa no se puede. Igual hay que buscar la manera de cómo evitar que eso siga socavándose de una manera más rápida y efectiva. Pero de igual manera el colindante tiene que poner de su parte e igual ellos tienen que poner de su parte. Yo les decía a ellos que llenáramos unas llantas, que se conseguían las llantas que también nos ayudaran pues a hacer una zanjita, a rellenar llantas e intentar buscar la alternativa para que no siguiera la afectación. Este terreno se ubica de la cancha del Boris Vega, dos cuadras al este, 300 metros al norte. Con imágenes de Yacer Pérez, les informó Francisco Arróliga. Gracias. 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 Gracias.